Con ayuda de Selina, Batman por fin ha llegado a la guarida de máscara roja. Él sabe que Selina no lo va a acompañar. Quiere asegurarse de que nada le suceda si es que Batman falla. Bruce le da un comunicador y le pide que esté al tanto. Antes de partir, Selina le pregunta quién es realmente. Bruce responde que es un hombre que la conoce muy bien, un hombre que sabe lo que ella puede ser, y por eso le recomienda que vaya a ayudar a las personas. Bruce también trata de recordar que esta no es su Selina. Batman avanza a través de Arkham. Si derrota a Máscara Roja y comprueba que sus experimentos tienen que ver con el multiverso, puede ser que esta también sea su manera de regresar a casa. Bruce se percata también de que este lugar es masivo. Miles de personas fueron usadas para experimentos, y parece que Máscara Roja no se detuvo en Gótica. Lex Luthor también está aquí, además de Barry Allen. Bruce deduce que otros héroes también deben estar en este lugar, pero sus mentes deben haber sido alteradas. Bruce no puede liberarlos. Batman sigue creyendo que todo esto es parte del plan de Halliday, el Joker de esta realidad. Entonces, alguien menciona su nombre. Es Máscara Roja. Para él es un honor conocer a Batman. Bruce le dice a Halliday que todo esto se acabó. Máscara Roja revela su identidad. En efecto, él es Halliday. Pero está seguro de que esto todavía no termina. Ha estado jugando a ser un billonario justo como Bruce lo era antes. Nunca ha tenido este momento para decir de qué iba su plan, para mostrar sus verdaderos logros. Batman pregunta si esto tiene que ver con el multiverso. Halliday responde que sí. Siempre ha tenido que ver con el multiverso. Halliday pasó la mayor parte de su vida construyendo un imperio farmacéutico, pero siempre deseó más. Había un agujero dentro de él, y no podía ser llenado. Nadie lo entendía. Hasta que llegó un día en que uno de los compuestos en los que estaba trabajando le mostró algo. Algo bastante horrible y bello al mismo tiempo, era Halliday, como realmente debería ser. El villano observó al Joker, y ha visto el mundo a través de sus ojos, y todo se ve bastante gris. Bruce le asegura de que el Joker está loco, y parece que Halliday también lo está. Todos los experimentos que ha realizado, solo los ha hecho para poder volver a ver como el Joker nuevamente. Halliday dice que no es eso. Él lo ha podido hacer muchas veces. Ha visto a Bruce antes, en su juego eterno en contra del Joker. Estos experimentos significan mucho más que eso. Halliday quiere viajar al momento de la creación del Joker, para poder convertirse en él. Halliday está cansado de las limitaciones. No puede seguir viviendo esta vida sabiendo que podría ser algo mucho más grande. Cuando Batman llegó a esta realidad, él sabía que esta era una señal, por eso quería encontrarlo. Bruce dejó sangre atrás, y usándola, Halliday pudo confirmar sus coordenadas. El villano comenta también la razón por la cual ha traído a tantas personas a Arkham, y es porque las necesita para darle poder a la máquina. Necesita mucha energía multiversal, y piensa usar su veneno multiversal para infectar a todas las personas de Gótica. Una vez puesto en marcha su plan, Máscara Roja escapa. Bruce no puede atravesar el campo de fuerza que ha dejado, pero puede hacer explotar la pared. Su prioridad es detener el gas, pero cuando llega a la consola ve que es imposible. Debe llegar hasta la fuente del gas para detenerlo. Bruce se comunica con Julia. Ella ha estado muy preocupada, no sabía dónde estaba Batman. Bruce le advierte sobre la situación, y le recomienda que lleve a todas las personas que pueda hacia la Torre Atenea. Bruce también se comunica con Selina, sabe que está escuchando, y le pide que ayude a Julia. Él sabe que Selina es una buena persona, es la mejor que existe. Sin embargo, Bruce es interrumpido. Se ha encontrado con la peor persona con la que podría encontrarse. El Ghost Maker de esta realidad. Hubo un tiempo en el cual Ghost Maker y Batman estaban al mismo nivel, pero ahora Batman está algo cansado, y parece que Ghost Maker está lleno de Venom. Esta situación puede ser bastante peligrosa. Por su parte, Ghost Maker ve a Bruce como un desafío. No obstante, Bruce decide escapar. Debe seguir las tuberías y ver a dónde llevan, pero en ese momento es atravesado por una espada. Ghost Maker revela su nombre en esta realidad, él es Ghost Breaker, y le pregunta a Bruce por qué no quiere jugar. Ahora Batman sabe que no tiene otra opción. Él remueve la espada y está lista para combatir. Las espadas de ambos guerreros chocan, y Ghost Breaker se percata de algo. Esta persona ha entrenado con su maestro llamado Kirigi. Bruce aprovecha la confusión para mantenerlo fuera de balance. Desafortunadamente no funciona, Ghost Breaker lo embiste, y conforme van cayendo, le pregunta con qué otros maestros ha entrenado. Una vez que tocan suelo, Ghost Breaker revela que no tiene permiso de matarlo, solo evitar que interfiera con los planes de Máscara Roja. Incluso le han dado el permiso especial de liberar a los prisioneros. Muchos de ellos corren para detener a Batman, pero de todos ellos, uno capta la atención de Bruce. Es Clark. Ahora Batman sabe que están graves problemas. Podría morir en cualquier momento. Este Clark no lo ve como su amigo, ni siquiera lo conoce. Pero Bruce tiene un plan. Él se dirige directamente hacia Clark y no le muestra miedo. Y luego le grita que es su pesadilla y lo asusta. Aterrado, Superman escapa de Arkham. Batman sabe que eso es peligroso, y reza que este Superman siga su propia naturaleza y termine en el Ártico. Pero por ahora hay cosas más importantes que toman su atención. Debe seguir las tuberías. Debe salvar a Gótica. Para lograr esto, una vez más, debe encarar a Ghost Breaker. En la superficie el gas está expandiendo, y Julia le pide a todos que corran hacia la torre. No obstante, la policía se los está evitando. Además, han tomado a Julia porque saben que ella es la líder. Antes de que un policía la golpee, alguien la salva. Es Selina y ella ha traído a sus criminales para proteger a la gente. Desde lo más alto, los millonarios observan, y tienen miedo de saber lo que pasará cuando esa gente ingresa a su edificio. Dentro de la torre también se encuentra Alfred. Él llama a Leslie para preguntarle dónde se encuentra. Leslie está en la clínica, tratando a las personas que se han visto afectadas por el gas. Alfred le pide que regrese a casa. Es el único lugar seguro en toda la ciudad, pero Leslie no puede hacerlo. La gente la necesita en este lugar. Alfred lo sabe, y solo quiere que ella se cuide. No podría soportar perderla. De regreso a Arkham. Bruce sabe que su enemigo sigue siendo Ghost Maker. La mejor manera de afectarlo es atacar su ego. Batman le pregunta si quería un desafío, porque de ser así, entonces deberían luchar usando las manos. Ghost Breaker acepta. Él fue entrenado por los mejores, y ahora quiere saber quién más entrenó a Batman. La pelea inicia. Bruce conoce a Ghost Maker. Él recuerda a todos sus patrones de ataque. Solo tiene que derribarlo. A pesar de que su enemigo esté lleno de Venom, debe intentarlo. Con el villano derrotado, Bruce se acerca a los controles de las tuberías, pero la palanca está atascada. Entonces Ghost Breaker se levanta y toma a Bruce de la capa y lo jala. Bruce aferra la palanca, y de esta manera se genera la fuerza suficiente para desatorarla. Aún así, Ghost Breaker toma su espada y ataca. Paralelamente, Halliday pregunta qué está sucediendo en Gótica, y le informan de que todo iba muy bien, pero ahora el gas se ha detenido. Halliday esperaba que esto sucediera. Él ha visto a Batman. Sabe que es una fuerza imparable, pero por eso tiene un plan secundario. Mientras tanto, el ataque de Ghost Breaker le corta la mano a Bruce. Y en Ciudad Gótica, Julia observa a las criaturas que ha liberado Halliday. Vampiros equipados para esparcir la toxina, Muy bien muchachos, de esta manera culmina este capítulo de Batman por Chip Zaharsky. Me pregunto cómo le va a hacer Zaharsky para devolverle la mano a Bruce. Porque eso es algo que afectaría al canon directamente. A partir de ahora, Bruce no tendría mano. En cuanto a la revelación de Máscara Roja, no me gustó mucho, honestamente. Es muy predecible. Incluso Bruce lo dijo hace al bastante tiempo, en capítulos anteriores. Lo más probable es que el villano sea Halliday. Y si bien es un gran detective, todo lo que tú quieras, genial. Pero me hubiera gustado que el villano sea una persona totalmente distinta. Que Zaharsky nos sorprenda, ¿no? Que nos tome por sorpresa. Pero no es el Joker de otra dimensión. Eh. El primer arco de Zaharsky con Batman me gustó mucho. Siento que se enfocó mucho en Bruce. Y en desarrollarlo bastante. Sobre todo, la relación de Bruce con la Batifamilia. Y el arte de ese arco era hermoso. Pero en este segundo arco, creo que la historia decaído un poco. Y obviamente el arte no se compara con el arte de Jiménez. Así que en mi opinión, muchachos, este cómic es una C. Está bueno, pero es bastante predecible. Y me hubiera gustado más sorpresas. Díganme ustedes, muchachos, qué opinan. Pero por ahora esto ha sido todo. Y antes de irnos, un gran agradecimiento a las personas que son miembros del canal. Ellos hacen que estos videos sean posibles. Si quieren ayudar al canal directamente y obtener beneficios especiales durante los streams en Geekspedia, el link está en la descripción. Habiendo dicho eso, nos vemos en un próximo video.